Todo listo para celebrar el Día del Adulto Mayor en Ciudad Fernández. Este año participarán en San Luis Potosí Capital en diversos concursos. Entre ellos sacarán al abuelo más grande del estado. Ciudad Fernández va representado por un habitante de la Colonia Agrícola 20 de Noviembre, que tiene 110 años de vida. Con mucho gusto. Exactamente, tenemos ya a los inscritos a nivel estado, primeramente al mérito gerontológico, al señor Francisco Armendariz Urbina, es una persona de aquí de la Cruz del Mesquite, pero que se ha destacado por su servicio hacia el bien común, como una persona muy respetada en su comunidad. A él se inscribió en mérito gerontológico y volvimos nuevamente a inscribir con mucho gusto al señor de la comunidad de la Colonia 20 de Noviembre, Agapito Villela, que cuenta con 110 años para el premio Homo Longevus. El señor Agapito es una persona bellísima que todavía camina, va a darle de comer a sus animales, tiene su pelo completamente negro, ojalá tuvieran la oportunidad de conocerlo. Sí, exactamente, tenemos varias actividades durante el mes. Ya iniciamos ayer en la comunidad de Colonia 20 de Noviembre, junto con Barrio de Guadalupe, con un encuentro cultural, en lo que eso ayuda mucho a los abuelitos a sacar todo lo que traigan dentro. Le echan muchas ganas en el canto, en el baile, y de veras, en verdad, que les gusta este tipo de eventos. Tenemos también el lunes promoción de la credencial en la Plaza de Fernández. Todo el día a partir de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde vamos a estar recibiendo documentos de su credencial y vamos a estar posteriormente entregándola en el mismo lugar. Mientras va a haber cortes de pelo para si algún abuelito quiere hacer este servicio.